El nuevo día nace ya Su luz se extiende poco a poco Y este triste amanecer Será el final para nosotros Las luces ya se apagarán En las ciudades Las gentes ya no tendrán paz En sus hogares Una mañana te vi paseando Y me enamoré De tus negros ojos De tus labios rojos Que no olvidaré Un dulce sueño Que entró de pronto en mi corazón Tenerte muy cerca Que tú me quieras Es mi ilusión Hoy tú me quieres Puedo sonreír El sol naciente De jamás camin Estar contigo Que bella ilusión Oh qué bonito Cuando sale el sol Créeme Lo que te dijo Sin dinero No hay amigos Quédate A tu lado Alta Ven cuidado Ven con palmas No te pides En su alma Hoy por fin encontré Quien pueda confiar Yo cuento con su amor Su juventud Y su pulgón La compasión Con locura Y ilusión Yo la quisiera perder Hasta mi final Ayer tuve un sueño Soñaba contigo Creí ser el dueño De tu corazón Tú me besabas Reías conmigo Mis sueños y tu realidad Qué bonito es el soñar Con el amor Si piensas en realidad Es mucho mejor Te quiero Yo te quiero Te quiero Yo te quiero Te quiero Por favor Un poco de amor Te quiero Yo te quiero Un poco de amor Me condenas Me da Mi galera No te paras a pensar Que me tienes sin parar Delante la nena Tengo el momento 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 Te quiero Te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!